Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. Sé que sos fanático de New Wells. Has tenido la posibilidad de participar en algunas categorías de inferiores con los Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Con Dennis, con Alexis. Y hoy por hoy te encuentras enfrentando nada más y nada menos que a central el próximo martes. Sí, sí, soy muy amigo de la verdad de la mayoría de los jugadores categoría 96 de ahí de New Wells. Y al estar también varios años en reserva con los más chicos también tuve, tengo gran afinidad. Bien. Y hoy estás allí en Paraguay, en la Liga de Primera División. ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando veamos el partido del 12 de octubre? Teniendo en cuenta el nivel que están teniendo en el campeonato, pero también el peso o por allí la obligación que le van a dar a esta copa. Sí, nos vamos a encontrar con un partido complicado para ambos. Va a ser un partido peleado desde ambos lugares, friccionado. Y se van a dar cuenta que es la copa, pero tanto en nuestra cancha como en cualquiera vamos a dar lo mejor de nosotros. Un escudo de New Wells o algo por el estilo, ¿no? Sí, un escudo de New Wells. De pibe lo tengo ya. Bien, y esto de jugar... 16, 15. Francisco, ¿y esto de jugar contra Central es algo especial o no? Sí, estaba viendo el sorteo acá y la verdad que estaba deseando que nos toque o New Wells o el Central. Claro. Sí, y es una linda oportunidad también para medirnos con equipos argentinos. Por suerte nos tocó dos. Muchos dirían, no, mala suerte que te tocó un argentino, un brasilero. Pero para nosotros es una linda oportunidad para medirse cara a cara a ver cómo estamos. Hoy el equipo está entre los últimos lugares, ¿no? Por eso hablabas de la pelea del descenso. Sí, sí. Hoy estamos octavos. Sí. Octavos, pero al ser 10 equipos está todo muy cerca, ¿viste? En la tabla de promedios estamos a dos derrotas de bajar, dos victorias de irnos y medio que salvarnos, ¿viste? Pero es todo muy día a día. Ahí estamos viendo... Por eso son muy pocos equipos. Sí, ahí estamos viendo el tatuaje. Sí, ahí veo la foto. Ahí está. Sí, me decías que al ser pocos equipos... Cualquiera que descuide alguno de los campeonatos baja, te mete en zona roja. Francisco, te mandamos un abrazo. Queríamos charlar un ratito con vos y ver la previa de lo que puede llegar a ser el partido del martes. Así que un placer tenerte aquí en Sapiens Sport, ¿eh? Bueno, un abrazo grande a todos ustedes ahí en el piso.